Palma, 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 palma que suene Palma, 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 palma que suene Vengo a decirte que te voy con esta duda Soy sincera y no quiero jugar contigo Es cuestión de dos palabras, dime qué es uno Es cuestión de ser sinceros, dime más Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras, sí, uno Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras, sí, uno Y tú, te pides de una vez Tan solo dos palabras ¿Vamos allá? ¿Sí? ¿O no? Y tú, te pides de una vez Palma, palma, palma arriba Palma, palma, palma que suene Palma, 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 palma arriba Palma, palma, palma arriba Palma, palma arriba Estamos tomando un Magic Del único club Del único club Te pide un absurdo Más, más, más Dos palabras, salado Pido maravilloso A la mija de los sabores Vengo a decirte No puedo con esta duda Vengo a decirte y sincera, no quiero jugar contigo, es cuestión de dos palabras, dime que es uno, es cuestión de ser sinceros, dime jamás el mundo. ¿Y quién más? ¡Activo Record! Desde Cundiaca. Perú. Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, si me amas o no me amas, dos palabras, solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, si me amas o no me amas, dos palabras, solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, si me amas o no me amas, solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza, si me amas o no me amas, dos palabras, si me amas o no 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 me am Y ahora vamos a decir Sí, sí, dinero Y ahora para todos ustedes Lima